. . . . . . . . ¡Vamos! Uno viva, otro. Dale, vamos. ¡Jubert, Jugubert! ¡Bien! 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 ¡Jubert tiene mucha resina en la pelota! ¡Bien! ¡Ayúdo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Nacho, dale vuelta! ¡Ya sale rápido! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, yo, yo, yo! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dalce, gol p Nacho! ¡La tengo! ¡Lov, los, los! ¡Sube, sube, sube! Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 Calma. Calma. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue. ¡Gracias! 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 ¡No pasa nada! ¡Sigue, más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felic! ¡Date vuelta! ¡Gracias! ¡Felic! ¡Felic! ¡Bien! Bien. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Pipe! El rojo es tuyo, Juapi. El rojo es tuyo. ¡Aguanta, guérate! ¡Aguanta, guérate! ¡Aguanta! 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 ¡Los vengan con la pelota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cerrado, cerrado! ¡Cerrado, cerrado! ¡Cerrado! ¡Pierna, pierna, pierna! ¡Ahí está! ¡Cámbale, marca! ¡Eso es! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Aquí está la pica! ¡Hay que hablar! ¡Eso es! ¡Hay que hablar! ¡La ayuda y los apoyo! ¡Dale, vamos! ¡Está el piota acá! ¡Está el piota acá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Se cambió de lado! ¡Dale, vamos! ¡Está muy, Elías! ¡Sálta, dale! ¡Párale! ¡Está muy, sí, sí! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue el centro! ¡Cierra el centro! ¡Sigue el centro! ¡Sigue, sigue! ¡Vuelve, Elías! ¡Más monte a poco! ¡Más monte! ¡Eso es! ¡Vuelve! ¡Sigue! ¡Derrao! ¡Vuelve, Elías! ¡Vuelve! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sí! ¡Más monte a poco! ¡Sigue, piano! ¡Bien! ¡Fuelve! ¡Un poquito más largo, Elías! ¡Más larga, Elías! ¡Más monte a poco! ¡Buenos días! ¡Estamos cortos, Elias! Espera, ¿dónde estábamos? ¡Dale! ¡Eh, eh! ¡Solda! ¡Ataque! ¡Buenos días! 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 ¡Qué lejos! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Mucho! ¡Losota bien! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mata, mata, mata! ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Seguimos así! ¡Seguimos recuperando! ¡Dale! ¡Ni un lanzamiento cómodo! ¡Ni un lanzamiento cómodo! ¡Ni un lanzamiento cómodo! ¡Dale! ¡Eso! ¡Ni un lanzamiento cómodo! ¡Vale chicos! ¡Vale chicos! ¡Largo! ¡Venme! ¡Largo! ¡Eso! ¡Largo Liza! ¡Largo Liza! ¡Largo Liza! ¡Bien! 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 ¡Ey! ¡Si no hay el tacto! ¡Vamos! ¡Ven la paz! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos con la pepida del lanzamiento! ¡Largo LAR! ¡A más! ¡Dale! 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 ¡Bien! 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 ¡Suelta! 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 ¡No ha tenido el hombre! ¡No es lo mismo eso! ¡Elías! 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 ¿Está bien lo que está haciendo? ¡Pero en vez de esperar el favor! ¡Elías! 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 ¡No se fuiste a la pilota! ¡Vamos a criticallyes! ¡Vamos! ¡Es elías! ¡Doble! ¡Dole! ¡Dole! ¡Vamos, excelente! ¡Vamos, excelente! ¡Vamos! ¡Eso va! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Toma! ¡Vale! ¡No! ¡Los pies, el asunto! ¡Vamos! 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 ¡Corto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! Está bien, está bien, está bien, Dante. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Bien jugado, bien jugado. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Sigue. 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 Al flaco, al flaco. Dale Pisa, ahí la es botita. Sigue. Sigue rápido. Sigue. Sigue. ¡Largo, largo, acuérdense! ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo! ¡Largo, uno menos, largo! ¡Jugamos, jugamos largo! ¡Largo, largo, largo! ¡Sigue, sigue moviendo! ¡Sigue moviendo! ¡Sigue moviendo! ¡Sigue moviendo! ¡Sigue moviendo! ¡Dale, que a diez segundos, paciente! ¡Dale! ¡Bien! ¡Uno! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Llevo de acá! ¡Llevo de acá! ¡Llevo de acá al escenario! ¡Bien! 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 ¡Esto es! Gracias. Gracias. Descula. 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 Parame. Pobre pibote. Pobre pibote. Ya. Venga, cerca. Ya. Centro mío. ¡Tiro! Calma, calma, calma. Dale, dale, dale. ¡Vamos! Vamos. 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 Daño hasta circular. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No tienen los ojos! ¡Bajos abiertos! ¡Bajos abiertos! ¡Bien! ¡Bien! ¡En defensa! ¡Bien! 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 ¡Bien!